Por parte de la Municipalidad de Olanchito se están realizando los estudios topográficos para empalmar unas calles que van del sector del Boulevard de Acosta hacia lo que tiene que ver la Cancha Bellavista y el Hospital Daniel Murillo Escobar con el propósito de que se vaya despejando esa zona que en algunos momentos es bastante crítica para el ingreso y salida de pacientes de este centro hospitalario. Así lo da a conocer el alcalde municipal. Bueno, contento de Dios nos da actitud, salud, sabiduría, humildad, que es lo que le pedimos cada día y ante el crecimiento que el municipio tiene tenemos que también acelerar el paso para hacer nuestro esfuerzo nosotros y crear las mejores condiciones para que Olanchito siga en ese crecimiento importante. Proyectos de pavimentación son proyectos de desarrollo, no hay duda, nos ha quedado demostrado donde hemos metido pavimento aquí en el centro, han surgido nuevas inversiones, nuevos negocios y tenemos que seguir apostándole a eso. Estamos ahorita por comenzar la fundición del pavimento en lo que es la aldea de San José, que es el seguimiento del proyecto de caminos productivos que con fondos del gobierno logramos ejecutar y que ahora, junto a la comunidad, esfuerzos comunitarios, el apoyo de CIESA, la energía solar y el esfuerzo del fondo municipal, del pueblo prácticamente, vamos a continuar la segunda etapa en San José. Y al concluir en San José estamos ya haciendo los preparativos para comenzar con este proyecto de pavimento en la colonia Bellavista. Nuestro plan aquí es subir a la cancha Bellavista y girar en L para poder conectarla con el hospital Aníbal Murillo Escobar, esa es la meta. Hasta ahorita, con el apoyo comunitario, tenemos garantizado el material de aquí, donde estamos justamente, hacia la esquina de la cancha Bellavista. Todavía nos hace falta involucrar a los demás vecinos para ver si podemos lograr que la L se conecte con el hospital y eso sería lo fabuloso. ¿Qué logramos con esto? Hay muchos vehículos que llegan al hospital y se va al centro y agarra a la izquierda, complica la calle que está ahí a la altura del Quil de Rixi. Y si hacemos esta L, pues vamos a evacuar los vehículos que entran y salen del hospital, los que van para el Valle Arriba, para el Coyoles, van a venir por esta ala y no van a entrar ahí al centro. Igual los que vengan al hospital, aquí no van a hacer un giro para poder llegar al hospital. Así que son proyectos que le van dando al municipio, a la ciudad, otra imagen y esperamos continuar con este empuje y este desarrollo que hemos logrado en este municipio. Este proyecto que se va a realizar en el municipio de Lanchito, ¿de dónde provienen los fondos y para cuándo se tiene previsto que podría estar iniciando los trabajos de fundición? Es proyecto conjunto, el esfuerzo lo están haciendo cada vecino que está aquí. Los vecinos que están aquí ya hemos tenido reuniones constantes, todos están listos para poner las cuotas de cemento que les toca y el resto es fondos municipales. Con fondos municipales, aquí fondos del pueblo se están invirtiendo, esa es la razón más inmediata, más eficaz para poder lograr que estos proyectos sean posibles. Considerando, alcalde, que es un costo grande que tiene que lograr la municipalidad por el área de la cancha Bellavista, ahí no hay vecinos que aporten. Ya eso le toca a la municipalidad, es un aporte propio de nosotros, hay un par de vecinos también que están con algunas dificultades. Entonces, vamos a buscar el cemento de algún lado, vamos a pedirle a los que más pueden. Tenemos, estamos enterados no oficialmente, pero creemos que aquí en esta zona donde estamos se van a instalar negocios del grupo Intur, posiblemente Popeye, Lider Cesar y Tonkin Dollars, que son las que están por venir. Y no tengo oficial, pero posiblemente sea en uno de estos espacios. Y creo que también vamos a buscarlos a ellos, para que también ellos pongan algún cemento que algún vecino de acá no pueda poner en este momento. Ayudando aquí al municipio, vamos a hacer levantamiento para este pavimento, que creo que van a ser tres calles hasta la canchita. Y la idea es empalmarlo con el hospital, para tener otra calle de acceso que llegue hacia el hospital y que esté pavimentada. Están manejando un ancho de siete metros, que siete metros son calles que son muy amplias, donde pueden ver estacionamientos a los dos lados y circulación en medio de la calle. ¿Otro aspecto que se considera, ingeniero, para estos levantamientos? Lo que se hace siempre en los levantamientos es que las calles siempre estén más bajas que las aceras, para que no se inunden las casas, hacer los tramos lo más derechos posibles, y mantener los bombeos y los drenajes para que no se acumulen en tierras, en las orillas de las calles. ¿Se mejorará comparando esta calle que hicieron de la Maxi hacia la Universidad, que parece Culebra ahí? Bueno, ahí pues tal vez les falló un poco el alineamiento, pero sí ellos, al parecer acá, de las instrucciones que tenemos es que quieren que quede lo más derecho posible. ¿El terreno también tiene condiciones para hacer este tipo de especificaciones? ¿Y las pendientes y todo lo demás? Sí, todo, lanchito, lanchito está bien urbanizado y tiene un desnivel natural que facilita la construcción de los pavimentos, pues porque no son terrenos montañosos y tiene calles y avenidas muy amplias, lanchito, es fácil construir aquí. En conjunto con los vecinos de un municipio, uniéndose todos en la misma dirección, esforzándose para poder ver lo diferente es como se puede salir adelante y este proyecto se espera que sea una muestra de ello, ya que por parte de cada uno de los propietarios de los diferentes inmuebles de este sector se estará dando su aportación para hacer realidad el mismo. Este es un informe para Noticiero, hora clave productiva de Balanchito TV, canal 23.